hola amigos aquí estamos acabamos de hacer un vídeo de reciclaje de gas y ahorita vamos a hacer desde cero vamos a iniciar con cómo cargar el gas y cómo usar la máquina coolker plus más la encendemos le damos power aquí te aparece coolware propiedades recover vacuum ok entonces ahorita vamos a cargar el gas pero vamos a hacer un vacuum primero vamos a llenar de vacío lo que es este a todo el sistema de aire acondicionado vamos a bajar bajar para acá llegamos a vacuum como pueden ver ahí estamos en vacuum le echamos enter y me pregunta change oil o no aunque eso no tiene nada que ver me pregunta si le vamos a hacer 10 minutos de vacuum le decimos que si me da la opción de ajustarlo si quieres le haces menos me pregunta si voy a hacer un chequeo de liqueo claro que sí ok esto va a tardar 10 minutos que haga vacuum y va a tardar 10 minutos que haga el chequeo del liqueo es importante para ver que no me ha quedado alguna fuga por acá bueno mientras tanto vamos a ir a buscar las especificaciones a la computadora aunque las traje por acá pero me gusta ir a agarrarlas a la computadora vámonos ahí van los dos chismosos miren el chismoso le fue a decir aquel que yo hice un vídeo para que los vieran a interrumpir los par de putos se acaban ya a tus seguidores